No podemos despedirnos hoy sin recomendarles un concierto a beneficio de Manos Unidas. El Mesías de Händel, una verdadera joya de la música clásica, interpretado por el coro de San Jerónimo el Real y el grupo de cámara Quadribium. El acto tendrá lugar el próximo viernes, 20 de octubre, a las 8 de la tarde, en la iglesia de San Jerónimo el Real. La entrada es libre hasta completar aforo y los donativos recogidos irán destinados al proyecto de desarrollo agrícola en comunidades rurales en la República Dominicana. Cuarto concierto de otoño de Manos Unidas con el Mesías de Händel. No se lo pierdan. No se lo pierdan.